Y esta es la entrada al parque Yoyogi, que queremos ver dentro el templo Meiji. Que me ha dicho Fer que os grabe para que se vea como los árboles hacen bóveda. Entonces mirad. Se juntan arriba todas, no da el show. Muy guay. Gracias Fer por esta puntualización. Claro. Pues hemos llegado a la zona de los barriles de saque. Barriles de saque a un lado. Barriles de vino de Borgoña francés al otro. Y os preguntaréis por qué hay aquí barriles de vino francés. Pues porque en el periodo Meiji el emperador quería así como incorporar costumbres occidentales a su vida. Incluso se vestía con trajes occidentales. Entonces fue como un gesto de buena voluntad que los franceses le regalaron este vino. Así como para llevarse bien occidente con oriente. Japón. Algo así. Seguimos. Ven. Mira, mira. Estos tienen hasta muñequitos. De animalitos, de personas. ¡Hala, qué chulos! A ver este. Estos están así como en la playa comiendo sandía. Qué graciosos. Y estos pescando, mira. Con sus cañitas y todo. ¡Ay, qué cuqui todo! ¡Qué chochi! Como diría mi amiga Sara. ¡Qué chochi! Venga, pues entramos ya en lo que es el templo templo. Templo Meiji. Lo anotaréis porque están los edificios del templo por todas partes. Porque empiezan también las ofrendas y esas cosillas. Tablillas, papeles, amuletos, todo esto. Aquí está el kiosquillo. La puerta, la otra puerta. Pues chicos, lo que viene siendo un templo. Pero este, pues más moderno.